Monarca Una vía morena la conocí yo bailando Una noche de fiesta con el conjunto tocando Se celebraba boda en mi bonito rancho Cuando bailó conmigo me dejó enamorado Era tamaolimpeca, no sé, me gustaba el guaparco Era región montana, tal vez fue en la pataconazo Sin duda potosina, no sé, me gustaba el rey canto No sé de dónde era, yo la recuerdo con este canto Era mujer ortega, yo la recuerdo siempre bailando Una vía morena la conocí yo bailando Una noche de fiesta con el conjunto tocando Se celebraba boda en mi bonito rancho Cuando bailó conmigo me dejó enamorado Era tamaolimpeca, no sé, me gustaba el guaparco Era región montana, tal vez fue en la pataconazo Sin duda potosina, no sé, me gustaba el rey canto No sé de dónde era, yo la recuerdo con este canto Era mujer ortega, yo la recuerdo siempre bailando Era tamaolimpeca, no sé, me gustaba el guaparco Era región montana, tal vez fue en la pataconazo Sin duda potosina, no sé, me gustaba el rey canto No sé de dónde era, yo la recuerdo con este canto Era mujer ortega, yo la recuerdo siempre bailando Hoy nomás Ven mami, vamos a bailar Chau, chau, chau